Aleluya, bienvenidos a Madres en Clamor, tu altar familiar, donde Dios redifica, donde Dios levanta, gracias Padre, gracias Jesús, aleluya, gracias Padre, oh redime limpia, aleluya, oh gloria a Dios. Aleluya, fortalece y guía, concede peticiones, Padre, mira este pueblo batido, cansado muchas veces, pero peleando y clamando, Dios mío, dale fortaleza, encárgate de cada necesidad, Dios mío, cada madre que está clamando cobertura sobre la casa, sobre el matrimonio, sobre los hijos, que tú guardes esos hijos adultos, esos hijos adolescentes, esos bebés que están naciendo, mujeres embarazadas, el matrimonio, los que están de luto, en dolor, pasando por momentos difíciles, chire, provee, techo, albergue, casa, bálsamo, ropa, calzado, sustento, alimento, el pan, Dios mío, el fruto, Dios mío, derrama tu presencia en el hogar, en la casa, fortalece, abre esa puerta, ese esposo, suple la necesidad, llena los graneros, llena los graneros, oh Dios mío, provee, provee, llévate el cautiverio, la sequedad, la miseria, la soledad, el desánimo, la tristeza, las cargas, la angustia, llévate el dolor, Padre, llévate, Dios mío, todo lo que aflige, oh Dios mío, ayúdanos a escoger el consejo, escuchar, aleluya, el consejo, ayúdanos a mirar hacia ti, Dios mío, a esperar en ti, nos alegramos, nos gozamos en tu presencia, cantamos, nos gozamos en tu presencia, tú eres nuestro refugio, tú nos guardas, Padre, tú nos redimes, aleluya, glorifícate, Dios mío, envía tu palabra, envía tu palabra, consuélanos, Padre Santo, ayúdame, Señor, afirma mi paso, mi casa, aleva, samba, alaba, samba, derrama tu presencia, fortaleciendo la casa, oh Padre, mi amado es mío, soy de mi amado, los restaura la casa, el matrimonio, los hogares, los nietos, los sobrinos, los tíos, los primos, el familiar, las comunidades, el gobierno, la salud mental, espiritual, la familia, los que están en dolor, en llanto, en agonía, Padre, el bálsamo, el bálsamo que proviene de arriba, Dios mío, mira las peticiones de este pueblo, en este canal, Dios mío, los que tienen peticiones personales, por sus matrimonios, por sus hijos, abre la puerta, Padre, hágase tu voluntad, jire, provee, provee, restaura, redifica, yagüe, se va o pelea, yagüe, rafa, el que quiera sanar, oh, santifícanos por tu palabra, ya se hemos sido limpios, Padre, perdónanos, límpianos, ordena vuestras vidas, examina nuestros caminos, cambia el carácter, la convista, entregamos, renunciamos, toda aquella área, que necesitamos restablecer, ordenar, reparar, renunciar, volvernos hacia ti, ser atraído, ser seducido por ti, Padre, redímenos, Padre, redifica la casa, el hogar, la familia, los hijos, los nietos, Padre, levanta a la familia, rescata, Dios mío, aquellos que están rebeldes, y de espaldas tuyas, libertalos, sácalos del cautiverio, atráelos hacia ti, mira las naciones, mira la tierra, mira la viuda, el pobre huérfano, los extranjeros, los presos, los que tienen peticiones, necesidades especiales, suple, Padre, oh, jire, provee, consuela, los hermanos en la fe, los ministerios, Padre, levanta los muros, los pastores, las familias, las familias, mis hermanos, las ovejas, las greys, suple la necesidad por tu palabra, gracias, Señor, gracias, Padre, redime por tu palabra, consuela y redifica, concede, libertad, sana, venga la bendición, venga la paz, la chalón, gracias por cada madre, en clamor, que Dios bendiga tu casa, tu matrimonio, sigue peleando, sigue luchando, princesa guerrera, no te rean.